hola cómo están que rico saludarlos en un vídeo más de foamy hecho arte recuerden que si son no sé en el canal los invito a suscribirse ni así como ven en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo decorar esta usb con la simple ayuda de un llaverito en este caso es un leoncito y lo único que tienen que hacer es medir el lugar por el que quieren que quede su usb en este caso lo voy a poner en la barriguita del leoncito y lo único que voy a necesitar es una tijerita para abrir un huequito pequeño por el que quepa nuestra memoria usb vamos a cortar ahí un huequito pequeñito de acuerdo al tamaño de su memoria y lo que van a hacer después de que tengan abierto el huequito es que van a sacar un poquito de el algodón que está pues como rellenando la pancita de este tierno leoncito simplemente un poquito y van introduciendo la usb hasta que miren pues como que está en la cantidad que necesitan recuerden suscribirse en el canal si son nuevos y activar la campanita de las notificaciones para que youtube les avise siempre que yo subo un vídeo nuevo acá como ven entonces estoy haciendo lo que les decía sacando el algodón sitio y midiendo la usb para ver qué tanto es necesario sacar acá ya está como en la cantidad que necesito y lo que ven es que estoy simplemente acomodando bien el algodón citó para que me quede pues como bien repartido luego le voy a aplicar un poquito de silicona caliente a la usb o pues que previamente deben de medir hasta qué punto ella entra en el puerto de su computador para que no vayan pues a terminar tirándose en la porque ya luego no les va a servir introducen sostienen un momentico mientras esté mientras se seca la silicona van a ubicar bien y luego van a terminar de llenar con un poquito más del mismo algodón que habían sacado simplemente pues como para que termine de quedar redondito y no les quede pues como vacíos ahí introducen un poquito y la terminan de pegar con la ayuda de silicona caliente recuerden pues no irán aplicar de este pegamento en ninguna de las partes que hacen contacto con el puerto en el computador porque no quedaría sirviendo sostienen ahí hasta que seque y se pueden ir ayudando como yo en este caso con un pincelito recuerden compartir este vídeo con sus amigos en sus diferentes redes sociales y van a hacer exactamente lo mismo en la parte de arriba van a introducir un poquito más de algodón para terminar de rellenar y cuando ya lo tengan como en la cantidad que necesitan hacen el mismo procedimiento de aplicarle silicona caliente para que se seque y se adhiera muy bien pues como toda esta parte cita a la usb acá pueden irse ayudando de cualquier elemento para no quemar sus dedos y eliminan ahí como los excesos que hayan podido quedar sobrando y hacia afuera y lo que van a hacer luego es que en este caso por ejemplo yo utilicé un cordoncito amarillo que voy a pegar con unas cuantas vueltas al borde para tapar como esta unión que nos quede más bonito y aparte de eso pues va a reforzar un poquito más como la unión ahí entre ambas piezas dan unas 3 a 4 vueltas y terminan de pegar miren entonces cómo se vería ahí muy bonito y muy pulido después de esto entonces ya simplemente queda que ustedes la ensayen de esta manera queda entonces el proyecto miren que fue muy rápido es muy sencillo y les va a servir para que tengan decorada sus memorias usb espero que les haya servido bastante el vídeo y nos vemos en un próximo tutorial de fomio hecho arte y